Este domingo 4 de junio en Nayarit se van a renovar la gubernatura, 20 presidencias municipales, 18 diputaciones de mayoría relativa, 12 de representación proporcional. Es la única entidad donde habrá elección de regidores por demarcaciones. Más de 8.000 ciudadanos fueron capacitados para atender las 1.624 casillas que serán instaladas. Este proceso estará resguardado por 1.200 efectivos y habrá más de 1.000 observadores de organizaciones empresariales, no gubernamentales y de la sociedad civil. Se espera la participación de más del 70% de los más de 800.000 votantes en el listado nominal, lo que representa una expectativa alta. Celso Valderrama Delgado, presidente del Instituto Electoral de Nayarit, también señaló que el presupuesto destinado a las elecciones fue de 166 millones de pesos, y un estimado es que el voto tendrá un costo de 185 pesos de acuerdo al listado plurinominal. Los simpatizantes de los distintos candidatos recorren aún con carros de sonidos las calles de Tepic y en algunos lugares ondean las banderas de los partidos que contienden en el proceso. A la medianoche, los partidos deberán dejar de hacer proselitismo. Esta tarde se esperan los cierres de campaña de Cota Jiménez y de Mejía González. Con información de Conrado García, enviado, Notimex.